adiós adiós leo adiós mister goro es poner repara el daño y perdón me traba de sí con cómo se llamaba el hechizo de reparar reparo pero que me paro así me tengo que ir a manda huevos defiendo al pueblo de un ogro y encima tengo que arreglarlo todo yo hablo español y juegas español yo juego en inglés tú no me dices a mí en qué idioma juego el se giró si lo puso en japonesa reparo 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 es una palabra en español es reparo está pues ahí tienen su querido español el atento no le queda bien por ahí tenías una hoja de esas de hacer acción a ver oh yeah mira la notificación que sacaste drac en crack amigo drac en bienvenido nice man nice se va a inmortalizar en youtube esa noticia vale espérate que no he acabado de preparar todo no nada drac en te perdiste el directo de hi-fi rush hace poco pero llegas a tiempo para el de harry potter ah como cambia en la categoría ya está ah oh ya lo hice hostia el título ya en la categoría qué nivel mod de calidad ya te digo a ver si ya a ver si quieren el juego en español yo lo cambio español vale hagas es más me siento de buen humor hoy venga una encuesta encuesta en el chat si quieren el juego en inglés o en español y lo cambio me toca paul verdad paul si hago el guardado y le cambio el idioma no parámetro ah es con una L no? es con dos no no era paul no era paul o paul no es es que no es con exclamación es con la otra ah es con la barra si thank you mr hill that's very generous of you it's the least i can do now let's try this on for size shall we plenty of your perusal today take your time melina version hombre hello home thank you 30 27 28 28 28 29 20 22 29 Voten, voten en la encuesta. Creo que me siento demócrata. ¿Vale? Ahí viene, que es mía. ¿Qué escucho de fondo, Tito? ¿Es el juego? Estoy tomando leche. No, pero tendrás el juego también en el altavoz, ¿no? Y se apela un poco por el micro. Sí, a veces pasa. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ranrock está trabajando con Rookwood! ¡Ranrock está trabajando con Rookwood! ¡Ey! ¡Llegó que es mía! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira la que guapa! ¡Mira! ¡Mira la travelo! ¡Mira la travelo! ¡Mira la travelo! Sí, sí, buena voz. ¡El travesaño, eso! ¡El 100% de tu audiencia quiere español, tita! ¿En serio? No jodas, a ver. ¡Ah! Los tres que votaron que eran españoles. Venga va. Ahora después de la cinemática, guardo y cambiamos el idioma. ¿Vas ese Lodgog que he visto a la izquierda? Tu clientele no era lo que era, Serona. No te preocupes, Victor. Una vez que los dos de vosotros se quedan, el calibre de mi clientele será mejorablemente. No haría eso si fuera Euthyophilus. Ven, ahora. No necesitas teatricas. Estoy aquí para este, por lo menos. Mi amigo está disfrutando una cerveza de la cerveza. Solo una palabra rápida. Quizás no me escuchaste. Oof. Vaya mierda, lo del idioma, vaya mierda. No lo hagas y al pagar. Es que no, es que estoy notando que el juego es bastante peligroso. Y pues, sí, la verdad me parece justo. Que si queréis estar aquí, pues, lo cambiamos al español. Vale. De aquí a que te dejes libre para ir por el bosque prohibido es faltar. Como amo los pelijuegos, sí. Paciencia, paciencia. Idioma español de España, tío. Claro que sí, hombre. Ahí está. Listo. Ahora lo pongo en español y le hemos llevado, ¿te imaginas? actualizando, vale, se está actualizando en español 2 GB ahora viene ¿el juego lo tienes en SSD o en el normal? en el normal ¿salió por fin el gordinflón en The Last of Us en el capítulo? el que no lo han visto aún antes decían que aún no lo había visto venga, se está ya, que se está ok, let's go el otro día se lo escuchaba el viernes a a Michael el latino, a Michael Quesada ajá, sí, sí, sí ¿qué decía? no sé, tío, el latino no es que no sé no es lo mismo, ¿no? no, tío al que mía también le gusta el build con el Valle de Wels yo creo que sí ¿tú qué dices, Campayo? yo creo que está bien yo creo que sí el Valle, yo creo que le gana no sé si le gana a Farris pero creo que el Valle pasa igual que creo que el Real Madrid pasa de ronda también ¿y el Valle pasa? no bueno, ¿contra quién jugaba? Benfica el United sí, sí, hombre está difícil, no sé los dos son muy malos los dos son muy malos la verdad pero habrá que confiar en Julián en Garnacho ni en Casemiro ni en Casemiro se ha vuelto toda una estrella Casemiro ahí en cuestión de meses es un crack es un ídolo ya de Old Trafford Casemiro titular el Valle también fue allí, ¿no? en el United sí, pero ya no está ahí, creo ¿ya no? creo que no no estoy seguro unos maletines el calendario del Madrid es una locura tiene dos partidos ante el Barcelona no, tiene tres partidos ante el Barcelona y uno ante el Liverpool en cuestión de un mes horrible ya, pero es que en el Madrid hay un problema de overbooking y son todos muy buenos es difícil no pueden jugar todos a mí también yo dije ¿cómo vas a vender a Casemiro si es un crack? voy a intentar saber qué situaciones había ya va llegando gente nueva si no voy a competir con estos y se va encima te dan buena pasta pues tira claro pero los reemplazos son buenos a Cross y a Modric le quedarán un año de vida ¿sabes? pero un año sustituyéndoles no de completo claro jugar cada tres días no puede gracias mira mira las texturas que mal mira que malas texturas Goro Goro mira Goro ya viene Goro ahhh playstation 1 mira conmigo mierda si es por culpa del disco duro me también eh que maldita hace tanto este son cuatro es un placer creo que es buen momento para volver al castillo si el idioma cambió las texturas también maldita leo para que te hice caso me alegro de que Sirona estuviera allí y de que no la intimiden matones como Rookwood y Harlow quiero entender lo que está pasando y espero que puedas contármelo ¿por qué a la africana en español no le ponen acento de africana? es lo que no entiendo de los doblajes de España antes todos los negros hablaban en cubano todos los latinos eran cubanos oye que goza más grande Chego ¿qué tú estás haciendo ahí loco? a ver debes volver a la sala común para pasar la noche ok si puedes hacerle un viaje rápido lo cambian puse el botón del mapa de Hogwarts para pasar al mapa de Hogwarts ok viajar rápido a la sala común la bandera que votaba era de la izquierda en la mitad ya me distrajiste esa la gran escalera ahí no veo sala común vale y se abre más el mapa ah vale joder tiene fases este mapa complicado navegar el mapa igualmente te fuiste con la negra yo me hubiera ido con Sebastián pobrecilla la negra tiene tumbado nunca camina de lado joder si no debí instalarlo en el disco C ¿no? claro ahora mí está bueno también ocupa mucho ¿no? era noche 72 gigas es una pasada y no sé cuánto de diferencia habría hecho la verdad va tío casi marca otra vez el gemido real pero en dos semanas ¿a dónde vas Pepe? si tiene específicamente rebelio a tu casa a ese batito uuuh un pequeño fast travel el correo venga a verme he descubierto algo en el guardapelo que encontramos en Grimbox ¿qué tramas ahora? ahora viene Leo tranquilo oh mira esas texturas papá que feo como hay que ver como cargan en tiempo real es por el SSD es por el disco duro que el popping que tiene este juego no lo va a arreglar pero lo de cargar las texturas es algo más rápido si lo hace uff si en la PS4 no está este juego aún ¿no? si no le hagas caso al Bipero este es un fanboy de mierda creo que que tardaba unos 6 meses o así hombre lo van a sacar para Switch así que imagínate como se va a ver este Switch Dios mío que no hay que hacer que no hay que hacer casi me arreglar profesor me alegra verlo igualmente gracias a Merlin que está de una pieza he oído lo del ataque trolls en Hosmith señor los trolls llevaban armaduras con ese brillo oscuro del collar del dragón plata duende ram rock la uso para controlar al dragón pero como y por qué enviar trolls estaban ahí por mí hoy hablando de mi chat y los troles eran la distracción de run rock para que pudiera atraparme si no hubiesen intervenido sirona y los clientes de las tres escobas que malas noticias y si los duendes y magos tenebrosos de run rock van tras usted quieren lo que encontramos en esa cámara hablando de la cámara acorazada cree que run rock trabaja con algunos de los no está mal el doblaje lo admito los duendes de gringotts no suelen ser últimamente si se los borran el nombre antes era otra cosa con ya no diría que tras lo que le ocurrió aún tengo el doblaje de control en la mente no se me ha olvidado de ese porque de control descubrí una inscripción al leerla en alto a nadie la va a quitar las vocaciones un encantamiento inteligente es un mapa de howards sin duda pero no sé a dónde lleva lleva a la biblioteca a la sección prohibida para ser exactos y un poco más allá veo rastros de magia ahí en el mapa sospeche que podría haber algo nos vamos me gusta ese entusiasmo el rebelio si algo nos enseñó la experiencia en gringotts por no hablar de miriam es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso me gustaría que trabajase un poco con la profesora hecat antes de avanzar pero señor tan peligrosa es la biblioteca quizás sólo buscamos un libro quizás sólo estemos buscando un libro pero deberíamos prepararnos para todo cuando haya perfeccionado su magia defensiva venga más defensa no me jodas diré a la profesora hecat que espere su visita a ver el proceso de reparo mira lo pronuncias y normal reparo rebelión rebelión reputa del hecho levió l'humor 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 rebelión hay algo aquí l'humor l'humor reparo acción acción de lejos Axio es la que más asco da al menos el español es un idioma latín no como el inglés y aún así lo dice Axio no, Dessus dijo que era 100 años antes antes, antes, no mientas ah, vale el documento está debajo de mí hay que ver bien el radar y que no va a parar de poner Call of Duty uuuh, cama de brujas oh oh los músicos fantasmas muchas de estas mierdas con cagar rebelio tienes ahí un documento, ¿sabes? rebelión con cuadros así, con cosas ojalá algún alumno nuevo me ayudase con mi tristeza ¿te encuentras bien? ¿no sabes quién soy? Zenobia Noc la chica a la que todo si, nothing is more Dios, tío, no la ayudes, tío esta misión me la vi ¿sí? es aburrida no, no voy a jugar un minijuego, ¿eh? es un gran juego y si pierdes nada, es ir a buscarlas la han escondido los Gobston y te espero pues pues no, no voy a jugar un minijuego y yo nunca pierdo al menos no a menudo la gente es muy cruel y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de Gobston es culpa suya por perder y Melda no tiene buen perder igual que Everett y Astoria y ahora esos fracasados me han quitado los Gobstons y los han escondido en sitios altos de la escuela parece que te metiste en un apestoso lío y ellos actuaron en consecuencia no he creado las reglas el caso es que no puedo recuperarla por mi cuenta aún no conozco los hechizos necesarios necesito que alguien tal vez de quinto año con talento y abnegación me ayude veré lo que puedo hacer te agradecería mucho la ayuda si encuentras todos mis Gobstons ven a verme enseguida volveré a jugar por mi cuenta a pozos de serpientes y Jack Stone Stone Jack Stone en donde hay una E ahí no sé pero el español se la inventa ha dicho la E no ha dicho Stone ha dicho Jack Stone es Stone sin la E Stone no Stone eso es muy de ustedes hacer eso Stone claro ya ha dicho Stone Stone tengo que buscar los Gobstons de Zenobia por los sitios altos de la escuela ah ya me puso la secundaria de una van así por medio techos todos eh tienes que estar mirando para arriba para encontrarlos atrás tenías uno te lo has dejado en el jardín lo que es así la zona morada así un poco medio alto pero una bolita brillante verás chiquitina acción ese es uno de los Gobstons de Zenobia vale no entiendo a qué viene tanto algo rebelio me voy a hacer la la mi encuesta cámbiate el el las misiones para que te indique para ir era en mapa no no en misiones igualmente tú mira ¿puedes hacerla? no porque no tienes ese el hechizo incendio no lo tengo que conseguir pues busca tienes que hacer la tarea de la profesora para conseguir incendios si no puedes hacer la principal sin hacer la secundaria genial igualmente es una clase desde algún minuto así que ahí tienes un pergaminado se te puede ver ahí arriba de la jaula la pronunciación es importante Leo para que terminase sus tareas de magia en inglés si pronuncias mal la palabra playa acabas diciendo puta bitch exacto parece versátil bastante sí pero antes de empezar de ataque dos creo puede que se sorprenda con alguna uno o dos es increíble lo poco que los alumnos creen que saben tienes el básico el levioso el levioso te da la luz de la levita entonces empezaremos a trabajar y si haces el axio también los atrae cuando está en el aire y hay un contraataque que es y hay un contraataque después del parry si es que lo quieres contar como algo ofensivo varitas cruzadas no es tan secreto como se cree mejor que hacerle el humus en la cara para dejarlo ciego ya luz yo voy a hacer ahora cadabra todo el rato quiero ir a la prisión de azkaban yo creo que tardes en conseguirlo jejeje uff eh aquí hay algo rebelio los baños el pips ese es un cabrón jejeje jejeje traumatizando bienes ¿quién es este? el pips 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 me voy poniéndolo para que no pases jejeje hay otra cosa rebelio oh me queda una saber dónde estará acción reparo leviosa lumos protego me alegro de que hayas venido ahí está lucas acción aquí levioso levioso vale levioso si me lo dice Sebastián ya no necesito saber más coordino duelos para varitas cruzadas un club de duelos la voz no le pega la cara no se entra por invitación así que Sebastián debe de estar impresionado parece que tengo un don para los duelos entonces has venido al lugar adecuado ¿cómo funciona varitas cruzadas exactamente? el juego favorito de Pepe esa voz es rara para él sí, sí, es lo que te decía es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela y para animar las cosas tú jugabas choque de varitas con tus amigos en el baño Pepe por supuesto los duelos son muy entretenidos coincido además en varitas cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero para tu primera vez te emparejaré con Sebastián a la próxima deberás traer a alguien no practicar en solitario ¿qué? ¿te animas a participar? un poco como el de Sirius magnífico ¡que comience el espectáculo! pero no es te arrepentirás de haberte apuntado ¿qué le saco, Leviosa? perdón, combate has aprendido incendio ahora, ¿no? vale, fija permítese apuntar R3 yo que sé a ver yo le quitaría el escudo le haría el Levioso Axio y el incendio ahora es el combo Levioso Axio no tengo incendio no tengo incendio creo que no te lo has equipado porque creo que así tú lo tengo que hacer no, ya Toma mira, a ver hay un menú que tienes los hechizos para equipártelos que no es el menú principal si no otro vale vale será con Cell o con lo que sea brillante cuenta conmigo muy bien bien el segundo duelo está listo cuando quieras y como miembro de pleno derecho ahora tienes acceso al maniquí de entrenamiento oficial de varitas cruzadas es estupendo para dominar combinaciones de hechizos ven a verme y te lo prepararé enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en varitas cruzadas bien hecho espero volver a ver a ver inventario talentos colecciones mapa nivel equipo no mangos de varita montaduras accesorio para el cuello no tengo nada no es otro menú otro menú que solo te pone los hechizos que tienes y los que te faltan por desbloquear es un menú aparte es un menú aparte no es este menú bueno luego vemos no sé algún otro botón que no tengas claro que hace mira este será SS vale nervioso porque no están los hechizos de fuego ahí acción uy el abadacadabra el abadacadabra lo hemos sí pero no están los hechizos de fuego son en rojo a lo mejor es en alguna secundaria que no he hecho la de incendio la has terminado ahora ahora vemos bien esto no se me hagan nada hola está la siguiente ronda pues sí vamos con otra ronda estoy a punta genial vas a hacer un duelo sí pues vamos con él me gusta la negratita disculpas de antemano 2 contra 3 ah no sí a ver qué tal axio para romper el escudo pero con el sexo o con el levioso también lo hace creo que le rompes el escudo con el levioso no lo rompe yo creo que el levioso rompe los escudos verdes esos amarillos y el axio hará el azul cada vez el mismo color que tiene el hechizo el hechizo de axio es azul vale y el levioso es amarillo no puedes hacerlo mejor expeliatmos sal a cortar vamos arresto momentum axio cuidado con la varita ahí te he pedido vale entiendo voy a pulsar el color del hechizo para el escudo desde luego más te vale seguir te avisaré la próxima es por todos los gobstones por así decir hay una más venga la hago no a lo mejor será el maníquil o qué claro lo estoy te hice de la maníquil a ver acción a a hasta salir flipando jajajajajaja jajajaja no practicar combos AL B Q HA W A B ¿ B A . ¡Fantástico! ¡Legioso! ¡Ah! ¡A la próxima quizá! Vale, entiendo. Es hacerlo más largo. Como el último bastos, el cuarto. Va a hacer más largo el combo. ¡Ah, ok! Eso antes no lo sabía. Yo diría que... Por eso, lo mejor es... Tres básicos, un hechizo. Tres básicos, un hechizo. Hasta que ya te quedes sin hechizos. Sí, encima tienen cooldown, me acabo de fijar. Sí, sí. ¡Rebelio! Lo malo es eso. Lo malo es que solo puedes tener cuatro ahí. Ya. Tienes que ir cambiando el menú. Se ve que tienes varios menú, ¿no? Lo puedes elegir, pero... El uniforme ese se ve que te sube las estadísticas. Sí, ahí vi, ahí vi. Bueno, pero tampoco está muy difícil el juego, en el momento. Y de aquí hay que tener que luchar otra vez por ahora. Ya. Hay tiempo, hay tiempo. Voy a bajar para tener que subir, ¿eh? Ya, es horrible esto. Confío en que el señor Brattleby... ¡Rebelio! Y que sus esfuerzos no fueran. ¡Empezar! He terminado todas las tareas... ¿Seré capaz, profesor? Sí. Debo decir que... Hasta ahora sus hechizos me han... Preferiría no acabar la lección de hoy. Comencemos. Mira, lo de las llamas. Esta es la de las llamas que decías. Y mantenga la varita firme. Este es lo que pasa. Ataca en área, pero no tiene mucho rango. Lo irá subiendo, supongo. Para lo del agente. Es alrededor tuyo. Un círculo alrededor tuyo, prácticamente. El hechizo, ok. Buen trabajo. Mierda, lo tengo que reemplazar sí o sí por uno de estos. Supongo que por el... A ver... Como ahora no vas a combatir, no te lo pongas ahora. Yo te lo pondré cuando vayas a combatir. No, no, no. Lo tengo que hacer sí o sí. Ah, vale. Si no, no salgo del tutorial. Mira, y el plus ese que es de esa la IA abajo a la derecha. De las restas. Mejor es para crear otro. Es que, a ver, el de la I... ¿Qué es? Ah, el luminoso. Vale. El luminoso. Pues venga, va. Ese nada más a ver. Pero el plus ese, digo, que te salía ahí. ¿Habéis visto? Sí, ¿qué tiene? Que será para crear otro menú, digo yo. Ni idea. No, no, no puedo iteratar. No. No. Será para poner otro de cuatro así de acceso rápido. Pues nada, ya puedes ir a la principal. Perfecto. Vuelve a la aula del profesor Figg. Esa es la principal. Me voy a memorizar todo Hogwarts a este paso. Es horrible esto. Igualmente. Porque no has querido, pero tú ya tienes un acceso rápido al lado de la sala del Figg. Ah. Mírame este gato. Ya, pero para estar haciendo fast travels dentro del mismo edificio, Dios mío. No me jodas. Todos los gatos tienen la misma animación. Si los acarices en una escalera, flotan. Es magia. Oh, oh, oh. It's magic. Ahí está. Ah, ahí está. Hola, señor. Le alegrará saber que he estado con la tecnología defensiva con la profesora Hecat. Eso he oído. Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido. Debe seguir trabajando con ella y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades. Dicho esto, no querría posponer más nuestra visita a la biblioteca. Bueno. Va para allá. Continuamos. Figg. Trabajo para usted. Venga. Director, estoy ocupado ahora mismo y tengo la agenda. Su agenda puede esperar indefinidamente como estos asuntos. Pensaba que tras todos los problemas que me causó con Nordic, me compensaría. En mi despacho, en cinco minutos. El tipo de personaje que parece malo, pero luego es bueno. Sí, por un momento pensé que era un villano. Ese hombre es exasperante. Por desgracia, nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más. Pero, profesor, no tenemos elección. No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director. Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda. Muy bien. Ahora con Sebastián. Estarán en el... Sebastián, hablo de colarse en la sección prohibida. Tal vez se le ocurra algo. No sabes lo tedioso que era. Ahí era lojo Mora. ¿Tedioso qué? ¿Rafa Mora? Al ojo Mora. ¿Eso qué es? El de abrir las puertas, coño, el hechizo. Ah, no. Ah, vale. No sabía. ¿Esta es la versión deluxe o es la normal? Normal, creo. Sí, normal. Algo que encontré en Gringotts. ¿Ranrock? ¿Y cuándo has estado en Gringotts? El profesor Fig y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón. Es una historia genial. Fig tenía su traslador... ¿Un traslador? ¿A Gringotts? No sé si te sigo. Casi no me entiendo ni yo. Y estaba ahí. Pero sí, acabamos en la cámara antigua, donde encontramos un mapa. El mapa lleva a la sección prohibida. Tiene que ser una broma. ¿Cómo lo oyes? El profesor Fig insiste en que no le hable de esto a nadie. Probablemente ya haya dicho demasiado. Entendido. Tu secreto está a salvo conmigo. Sea lo que sea. Esto es bully con magia, ¿no? Dijiste que eras suficientemente listo como para... Esto es bully con magia. Y es cierto. Esta noche, donde la biblioteca, no se lo digas a nadie. Venga, va. Gracias, Sebastián. Nos vemos más tarde. Venga ya, a tomar por culo, tío. Offside, ¿no? A ver, la repetición. ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar. Sí, parece. Y a esos prefectos entrometidos, les encantaría chivarse a escalar. ¿Qué hago en la hostia, tío? Así que no podemos dejar que nos vean. ¿Entendido? Pero creo que reboten uno del Barça antes, ¿no? Espera. Hay un hechizo que debes conocer. El encantamiento desilusionador. Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar. Si lo lanzas, parecías poco más que un efecto de la luz. Sí, es fuera de juego. Sí, es fuera de juego. No el último pase, pero el anterior no el último pase. Algo así. No es tan eficaz como las capas, pero estas son caras. Los hechizos... Ahora que le empataba a la hostia. Hola, hostia. Pruébalo. Otro hechizo, mira. Desilusionador. Ah, para hacerte invisible es esta. Creo que era. Vale. Sí. Vamos a las duchas. Ya está. Aquí. Ahora que cambiarlo, puedo reparar. Bueno, no me gusta nada esto de los atajos. Ah, mierda. Guau, tiempo récord. Ahí en la misión en tiempo récord. Gracias. No deben vernos. No deben vernos. Eso ha sonado sospechoso. Eso ha sonado sospechoso. Como 40 segundos dentro del área del Barça y aún así la tiraron al córner. Pero quizá no sea un problema. De su mesa detrás de... Y solo va uno cero, ¿no? La llave está en el cajón de ese escritorio. Esto es lo que vamos a hacer. Crearé una distracción para traerla. Tú céntrate en conseguir la llave. Nos vemos fuera de la sección prohibida. Tú la distraes y yo cojo la llave. Bien. Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra. Confía en mí. ¿Qué hace Pepe Reina? Se aún queda un minuto y pico. Y se ha subido al área. Dios. Aquí. Con un minuto y pico, tío. Uy, casi la cago. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pips? Pues no ha sido tan complicado. Ahora a por el libro. Ah, ese está encantado para parecer más útil de lo que es. Dos veces me engañó. Nunca juzgues un libro por su portada. Se acabó el partido. Un fantasma. Que no te vea. Sí. Pues sí. Ojo con los fantasmas. Uy, uy, uy. Que hay revisión ahí. De una mano. Bien. No hay tiempo. No debería estar despejados. No hace falta que sigamos ocultándonos. ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza Ann. Para que pueda volver a Hogwarts. ¿Por qué sabe Merlin que los demás se han rendido? ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefa de Hogwarts no tiene nada que ayude a Ann? No. Probamos con todos. De la enfermera Blaine y a San Mungo. Bufanda. Pero puedo investigar por mi cuenta. Tú ahora no debes... A lo mejor el ataque. Nice. Por eso, centrémonos en lo que estás buscando. ¿Y qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea. Cuánto misterio. Twitch para mí va bien. Debe ser cosa tuya. ¿El qué? Ah, que le estás fallando. Ah, el Pepe. ¿Qué le pasa a el amigo? Sebastián Sato y su compinche metiéndose a cotillear en sitios que no deben... Ah, maldito Pips. Tengo que detenerlo. O al menos presentarme a la bibliotecaria con una buena excusa para todo esto. Ya. ¿Cómo sé que no te chivarás a la bibliotecaria y me culparás de todo? ¿Por qué iba a hacerlo? Me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo. Bueno, ve. Suerte con la búsqueda. Te voy a chivar. Te voy a chivar. Buenísimo. La cancecita. Hija de puta. Mierda, ahora me tengo... Te enseña hechizos, eh. Mierda. Os voy a chivar. Preparo. Te voy a poner ahí unos páginas nuevos para que te vengan todos los haters. Claro. Vestigios de magia antigua. Tiene que haber algo más. Eso es. Ahí ya no creo que te pille nadie. El portal ese no creo que lo pueda cruzar ni Dios. Un gorro de mago. Vamos. Uf. Bastante bueno. Re fachero. Re fachero. Te falta la Catherine por aquí, ¿no? ¿Dónde vas? Pero no es un mago, ¿por qué no flotó? ¿Por qué no vuela? ¿Por qué no vuela? Acción. Levioso. Mierda del mago. Guardias preparados. Era de esperar. A ver. Uy. Oh. Wow. Qué guapo. Tan buenos estos hechizos, ¿eh? Ni el del ring, papá. Cuidado que te metas. Gracias, más. Solo tienes dos. Vale. Oh, no lo vi. Oh, me mató. Yo lo estoy diciendo. Está ahí así, les dices. Levioso. Buah. recuerda 3 un hechizo 3 si a ver acción nervioso rebelión no IS Y NO WTF este será el cabello atravesado ya, clipping god clipping god el hitbox ya casi estoy mucha concentración vale, el traje me sube de nivel y el guante también no jodas hay que comprarlo no, tienes que subir de nivel pero tienes que subir a nivel 7 para poder equiparlo pero tenías otro mejor no, ya lo llevo puesto ¿segura? no ahora lo que podrías hacer es equiparte el incendio ya lo tengo no, eso ya oh Ah, le iba a hacer, le iba a hacer Pero no Me ha matado Aquí no se es que iba saltando Ya Bueno, murió El incendio cuando está cerca, ¿no? Sí Resulta que es un libro A ver, recuerdos Dame chapa ¿Qué? No sé, dice que le dé chapa Quiero darle chapa No sé qué significa eso, Pepe Pero no sé, darle conversación chunda No hablamos ecuatorianos, lo siento No sé, en España cuando dice, bueno, estoy pesando la chapa Claro, es que me estás hablando y no quiero que me hables No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Estos quiénes son? Profesor Bacar, entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts. Los malos. Así es. Me alegro. Se pares comerle a la boca de un beso. No, la mala es la niña. Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en Quinto. No podría ningún caso más. Señorita Morganac, cuando hablamos ayer después de que la vestida de Assassin's Creed... Los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea. Supe quiénes eran al instante. Cuánto les agradezco lo que hicieron. Fue un placer. Aquel día vi remolinos de magia por todas partes. Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada. Pero parecía muy real. Isidora. Y no era tu imaginación. ¿Cómo eran los dibujos esos de Isidoro, gato, no? ¿Cómo muera? Isidoro es el de Berserk. No, pero hay otro... De así antiguo de los noventa. El dibujo. No sé. Era un gato o algo. ¿Magia antigua? Va a regular, Frank. O sea, va. Va. Es un bastión de magia antigua. Cuando desbloques todo y ya te deja ir a tu aire será otra cosa. Claro. Estoy esperando a que el juego por fin me dé libertad de hacer lo que me dé la gana. De momento sigue haciendo tutoriales, aprender hechizos y cosas así. Mucho diálogo. Mucha cinemática. Parece un juego campayo style. Un RPG campayo style. De puras chapas. Puras cinemáticas. Como The Witcher 3 o Gritfall. Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí. Sí, tiene pinta de que el juego es largo, eh. Creo que decían 50 horas. Uh. Eso es largo. Eso es largo. Eso es largo, men. Eso es largo. ¿Cómo estás contando? Claro que es largo. El Persona 5 son unas 80. Que tú, madre mía. Tú te has acostumbrado a eso. Nosotros. Y el platino del Persona 5 unas 110. No te la asustarían nada. No te la asustarían nada. Nosotros. Para nosotros. Los normales. 20 horas es largo. ¿Sabes? Eso para mí es ya. Oye. Ya van 20 horas, eh. Ahora va a ir acabando. Si de Neville de dos horas. Oye. Esto. No has superado a una mejor casura. Hombre. Claro. Hay que tener algo entre medias. Pero un Resident Evil que dure 15 horas, para mí eso me satisface. Sí. O sea. Al final, ¿cuánto tarde yo en el 4? Me acuerdo que lo puse en la foto y tal. No recuerdo. Si te han obligado, te pido que me lo digas. A ver si lo traiciona. Es brillante. A ver si me traiciona. Que no te va a traicionar. Que es un buen chico. No había nadie más. He venido solo. Bien. Slytherin for life. Ay Sebastián. Que va a decir tu. Valdito pips. Los voy a chivatar. He hecho un gatito que tiene una de 34 y pico. Wow. A ver. Guantes de duelista resistente. Alta RPG es esto, eh. un gran juego. Y ahora es nivel 7, puedes ponerte la… Ah, sí. Valdito. Valdito. Let's fucking go. Era este. Ataque menos… nah. ¿Qué te pasa, chicos, con los guantes y la pija? No entiendo. ¿Qué le pasa? Pero el payaso ese sí está después en el de Harry Potter también. Hagamos un fast travel, ¿no? A el... A un The Fig. Sí. ¿No? El aula de The Fig. El aula del profesor The Fig. La tienes justo ahí. Ahí. No me fijé en eso. Normal, normal que solo tú te fijes en eso. Anda que no me he puesto un par de veces los guantes. Y no me fijé en eso. No puede ser. Duendes que trabajan con Rookboot no tiene sentido. Es poco ortodoxo, como mínimo. Poco ortodoxo. Es imposible. Nadie se ha entrado de que ha entrado, ¿no? Ya. Tienes visita. Ahora, ahora. Que descubro. Venga, hasta luego. Señor, pude buscar en la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black. Mientras el director está ahí. Lo suelta todo. Ay, Dios mío. Cómo oí estas cosas en los videojuegos. Hijo puta, ¿te quieres callar la boca y esperar a que se vaya? ¿Cómo? Lo indicaba el mapa. Quiero oírlo todo. Pero primero, echemos un vistazo. Oh, cielos. Páginas es un puto dibujo, ¿eh? Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros. Shit. Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda. Tal vez podamos encontrar algo útil. Mierda. En cinco minutos acaba el directo. Me pregunto por qué estaba aquí. La puta madre. Pues nada, gente. Ya me están pidiendo el juego. El título tenía razón. Por el corazón de gore. Es que de verdad. Voy a tener que hablar por la mañana. Al final, directo mañanero. Aparecían él y otros tres profesores. Bueno, pudimos jugar dos horas, por lo menos, ¿no? A una aldea de una sequía. Mira, ¿algo hiciste? Alguna principal. Ya. Estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo. Luchaste un poco, que siempre se viene bien. No solo caminar. A esos recuerdos. Yo creo que ahora se toca ahí toda la rota de conseguir la escoba y mierda. El director insistió en que hable directamente con el ministro. No, no, no. Hay que encontrar otro horario para jugar a esto, ¿eh? Así no se puede. Encima, que el juego dura 50 horas. Ah, va. Tengo que jugar por la mañana. Y que sí, que ya voy. Me quedan cuatro minutos. Que sí, ya mueve, chico. Guardo y me salgo. Porque... Claro, Pepe no es mío. Lo estoy usando en la cuenta de mi amigo. Mi amigo está ahí ahora metiendo presión. No lo ves, abajo a la derecha sale. Ey, que SAC quiere jugar. Quedan tres minutos. Pero debe prestar atención en herbología y pociones. La magia es mucho más que los hechizos. Es suficiente para no aburrirme en su ausencia. Ah, sabe rápido. Lo he hecho es que nacionalmente viene. Tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso. Ah, y no descuide a sus amigos. Quizá le sorprendan mucho. A guardar, a guardar, a guardar, sí, a guardar de una vez, porque al final... Ya está. Ajustes. A ver cuánto llevo. Tres horas. Que sí, ya voy. Mira, mira, Pepe. Ahí sale el mensaje. Venga. Pues nada, chicos. Aquí se acaba. Encontraremos otro horario para jugar al Hogwarts. Adiós. Nos vemos, campayo. Venga. Esto nos vemos luego. Nos vemos luego recibido en YouTube. Adiós. 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 Gracias.